¿Se siente mejor después de desayunar? ¿Listos? ¿Con ganas? Vamos a ver. Eso está bueno. Ok. Ok, para contestar la pregunta antes, estamos todavía, ok. Cerca de las puertas del Aires, que está mencionado ahí en Mateo 16, 18. Eso es. Esa es una foto del lugar. Dice, ¿y quién tomó la foto? Creo que fue John Mark. Ese es recién, puede ir ahí hoy. Es un lugar de turismo hoy en día. Puede ver la gente ahí en la foto. Tiene otro ahí. Aquí está, miren. Entonces, ese está en camino, donde estaba mencionando. Y si no estaban allí mismo, estaban cerca de eso. Jesús, como muchas veces hacía, haciendo referencia de algo en frente para hacer su lección de objeto. Entonces, ahí va la foto del puerto del Aires. Y de mencionar también, había 113 referencias en la lección anterior. Entonces, el resumen de los 113 referencias, ¿quién es Jesús? Dios, vamos bien. Y hay algunas doctrinas o creencias que son más difíciles de ver. Hay algunas doctrinas que están basadas solo en uno o dos versículos. Nosotros no estamos estudiando eso y probablemente ni creemos la conclusión que a gente llega con uno o dos versículos. Pero cuando hay 113 versículos que todos dirigen a la misma cosa. Esa no es una doctrina pequeña o insignificativa. Esa es algo muy grande. Y hay más versículos también. Pero es un buen comienzo. Después de tener 113 memorizados y puesto en su contexto correcto, puede ir añadiendo más versículos a cada sección. Si le da ganas. Un día quizás mis notas van a ser más completas y voy a tener más referencias. Pero va a ser siempre apoyando lo mismo. Cristo es Dios. Jesús es Dios. Ahora, vamos a ver el día que murió Dios. Todavía estamos en Cristología. Pero esa lección es el día que murió Dios. Solo pensando eso tenemos algunos problemas, preocupaciones. No sabemos exactamente qué hacer con eso. Pero quiero hacer algunas preguntas. ¿Quién es Jesús? Hace un momento lo decía con ganas. ¿Quién es Jesús? Jesús. ¿Jesús murió? ¿Murió Dios? Y ahora va a dividir a Jesús y Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Murió Jesús? ¿Murió Dios? ¿Qué es el problema? ¿Por qué es difícil eso? Sí, Jesús murió. ¿Estamos de acuerdo que Jesús murió? Y Jesús es Dios. ¿Es correcto decir que Dios murió? ¿Qué? Vamos a cambiarlo. Mi abuelo, del lado de mi padre, se llamaba Jerry. Jerry, Jerry vivió, Jerry murió. Pregunta, ¿murió Jerry? Ahí estamos bien. ¿Jesús quién es? Dios. ¿Jesús murió? Sí. ¿Murió Dios? ¿Qué pasa? Cambia las reglas. Con mi abuelo, pues ningún problema. Se murió, pues ya, estuvo. Pero aunque dice que Jesús es Dios, y vimos 100 versículos de eso, y aunque es claro que Jesús murió, ustedes no quieren decir que murió Dios. ¿Cómo vamos a dividir eso? De repente vamos a separar Jesús de Dios para que muere. Para no decir que Dios murió. Algunos ya se pusieron nerviosos. Dicen, mire, si puede morir mi Dios, ¿qué tal mi seguridad eterna? Ya se pusieron todos allá, considerando de ir ateo quizás. Dice, ah, pues no. Así no, dice. ¿Cómo estamos? ¿Lo dejamos así o seguimos? Pero no quiero causar problemas por sus creencias, por su manera de poder dormir en la noche. Quizás si este le va a dar problemas en sus creencias, problemas en su doctrina, problemas en su pensamiento acerca de Dios todo poderoso, omnipresente, eterno. Quizás necesitamos parar ahí para que ustedes no se sienten cristianos inseguros. Y podemos tratar de la siguiente lección. O seguimos hablando del día que murió Dios. Vamos a ver. Voy a leer algunas cosas para poder articular bien esa parte, pero no tiene que tomar notas de todo eso. Toma notas de el concepto que le va a ayudar de recordarlo. Lo que el cristiano no ha tratado de razonar con un testigo de Jehová acerca de la diad de Cristo y ha sido apuñalado con la pregunta. Entonces, ¿usted cree que Dios murió? Yo acabo de hacer la otra pregunta. Por supuesto, la muerte para un testigo de Jehová y para un cristiano lleva diferentes definiciones. La implicación para un testigo es cesación de la existencia. Si Dios cesó de existir y aún si solamente fue por un par de días, el mundo sería arrojado a la destrucción porque Él es el único que mantiene todo junto. Por cierto, ellos están absolutamente correctos en la conclusión lógica de su definición asumida. Sin embargo, esa es clave, la muerte es definida en la Biblia como separación en donde podemos hablar acerca de la deidad de Cristo así como la humanidad de Cristo sin temor de contradicción. Cuando hablamos de muerte, según la Biblia, y vamos a ver eso, no estamos hablando de dejar de existir, ni por el humano ni por Cristo. Estamos hablando de separación. Y si estamos viendo que la muerte es separación, ¿Jesús fue separado del Padre? ¿No le preguntó ¿La Biblia sabáctenay? ¿Por qué me has abandonado? Está interesante eso. Algunos se pusieron, ya. Todo, todito, esa lección va a salir en su quiz mañana. Estoy bromeando. Hay varias notas, vamos a ver algunas. Vamos a dar el concepto aquí, pero no vamos a entrar en todos los detalles, porque ya después van a comenzar de bajar un poco, su presión va a regresar al estado normal y probablemente van a continuar creyendo en un Dios todo poderoso. Vamos a ver. Ok. Vamos a comenzar con la definición bíblica de muerte. Voy a hacer varias preguntas y ojo, si ustedes no están bien en contestar las preguntas, escuchen bien, no están preparados para ayudar con el mundo que tienen preguntas. Si nosotros no podemos contestar preguntas de la Biblia, ¿quién pues? ¿Ya? No tengan miedo de la pregunta. En este ambiente es probable que voy a dar la respuesta después. ¿Pero cómo va a hacer con alguien que está con dudas acerca de la salvación, acerca de Dios, quiere saber si él puede ir al cielo y usted no tiene respuesta? Ah, lo siento, voy a tener que preguntar a mi pastor. No. Tomarlo en serio y es para hoy. Necesitamos poder hacer y contestar las preguntas difíciles. No tengan problemas con eso, no tengan miedo de eso, no estén ahí preocupados que, ¿qué tal si me preguntan por el nacimiento de una virgen? ¿Cómo lo voy a explicar? Estúdialo pues, más difícil. ¿Qué tal si me preguntan si Dios murió? Ay, no. Sí, vamos a ver. ¿Quién cree que la Biblia es verdad? ¿Quién cree que la Biblia ha sido preservada? Entonces, nosotros lo que tenemos hoy en día todavía es la palabra de Dios desde que fue escrito. ¿Quién cree eso? ¿Ok? ¿Quién cree que Dios dice mentiras? ¿No? ¿Seguro? En Génesis 2 hay una conversación con Dios y mayormente con Adán pero aplicaba Eva también. Y en esa conversación ya estaba poniendo a trabajar estaba dando permiso de comer de cualquier cosa con una excepción que no podría comer de un árbol solo uno y dio una razón y dijo que algo iba a suceder si comiera de eso. Vamos a Génesis capítulo 2 solo para que sepa una de mis cosas favoritas es de hacerle dudar de lo que piensa porque no está basado en su propio estudio está basado en lo que usted ha escuchado que el abuelo de alguien dijo una vez y necesitamos ir a otro nivel. Génesis 2 17 Dios hablando más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comorás porque el día que de él comieres ciertamente morirás así dice verdad que pasó cuando Adán y Eva desobedició a Dios y comieron de ese árbol Dios los enteró y comenzó de nuevo murieron este día que dice la biblia el día que comieras de ese fruto morirás entonces tenemos que llegar a algunas conclusiones aquí uno es cierto lo que dice la biblia pero Dios es mentiroso dos es mentira lo que dice la biblia porque Dios no puede mentir tres es simplemente invento humano y no tiene nada que ver con Dios cuatro no entendemos bien el término morir podríamos poner más opciones pero quizás debemos comenzar con morir porque quien cree que Dios es mentiroso quien cree que la palabra es una mentira para que Dios no sea mentiroso solo su palabra tampoco funciona quien cree que es un invento humano todo eso simplemente es un invento humano no no tiene sentido por todo lo demás que hemos visto en entonces quizás no entendemos bien que de que habla cuando dice murir no murió Adán y Eva en ese día verdad Adán vivió casi mil años nota después de eso que comienzan de reproducir no sabemos exactamente en qué momento comenzó eso pero pues hicieron un buen comienzo de poblar el mundo menciona tres hijos específicamente pero ya que Caín mató a Abel él estaba preocupado que otros iban a hacerle daño y él fue a una ciudad una ciudad tenía gente no había solo tres hombres más Eva en el mundo en aquel entonces y podríamos entrar y hablar de cómo eso le ayuda por los que están muy preocupados en aquel entonces estaban casándose con sus hermanas y después sus primos y así iba por un tiempo por un tiempo Dios cerró eso después y lo dijo que ya no porque ya no era necesario ya había suficiente generaciones podemos entrar en otras otras pláticas de eso pero está lejos de lo que estamos viendo hoy pero solo para ayudarles un poco ahí Adán vivió casi mil años pero ahí Dios le dijo el día que comieres de eso morirás so hay contradicción en la Biblia contradicción con lo que dijo Dios o hay falta de entendimiento de lo que dijo yo voy a ir por el lado que hay falta de entendimiento y una nota y quiero que la nota cada vez que no entendemos la Biblia necesitamos definir términos y palabras nunca asumir que la Biblia es equivocada asumir que usted no entiende la Biblia es diferente nunca asumir que la Biblia es equivocada asumir que usted está equivocado ahora las definiciones del diccionario Webster de 1828 eso es en inglés pero muchos de los diccionarios en otros idiomas usa eso como base también entre las definiciones de muerte número nueve porque hay varias definiciones en el diccionario en teología separación perpetua de Dios y tormentos eternos llamada la segunda muerte número diez en las definiciones según el diccionario de Webster de 1828 separación o alineación del alma de Dios un ser bajo el dominio de pecado y destruido de la gracia por vida divina llamada muerte espiritual muerte espiritual en el estudio de eso vemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos es el primero de Juan 3 y Lucas 1 habla de eso de pasar de muerte a vida la muerte civil es la separación de un hombre de la sociedad civil o del privilegio de los derechos civiles como por el destierro la retracción del reino al entrar en un monasterio o otra cosa parecida que enseña literalmente Génesis 2 17 porque ya se pusieron todos a dudar la Biblia Dios si existe verdad y hace su propio nombre yo dudo de su nombre pero no dudo de la Biblia entonces que está enseñando eso literalmente ciertamente morirás podría decir muriendo seguramente morirás es interesante eso y queda conmigo Adam Clark dijo no solo morirás espiritualmente a perder la vida de Dios pero desde ese momento has de llegar a ser mortal y continuarás en un estado de muerte hasta que te mueres eso es lo que encontramos literalmente cumplido cada momento de la vida del hombre puede ser considerado como un acto de morir hasta que el alma y el cuerpo estén separados un día el alma la persona que soy va a ser separado de mi cuerpo mi cuerpo muere pero lo que sucede es una separación por un cristiano que muere según la biblia de estar ausente del cuerpo es de estar que en presencia del señor el cuerpo lo va a enterar el espíritu va a ir a estar en presencia del señor están separados nosotros entendemos que murió el cuerpo pero también entendemos que ya tenemos vida eterna de este momento de salvación en donde estamos siendo separados del cuerpo pero nos dejamos de existir verdad hay alguien que cree que vamos a ir al cielo por la eternidad los que somos salvos quien cree eso la mitad la otra mitad va a darse cuenta si es salvo va a ir al cielo si no es salvo va a ir al infierno ambos lugares es por toda la eternidad mi voto y mi recomendación es ir con Dios va a ser mucho mejor el resto de la eternidad y esa no es broma pero eso es como va a ser todos van a ser separados de su cuerpo en la muerte muerte no es dejando de existir muerte es separación observe lo que pasó en la caída Adán y Eva fueron separados de Dios ellos mismos se escondieron cuando cuando se escondieron de Dios siguiente semana dos años después regresamos a Génesis 17 2 17 ahí está viendo que el día de que de él comieres ciertamente morirás en donde después encuentra que Dios está haciendo una mujer para ir con el hombre ella también recibió la indicación de eso Dios hablando con Adán pero Eva sabía de eso de lo que había pasado versículo 7 capítulo 3 versículo 7 entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de hierra y se hicieron delanteles y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire de día el hombre y su mujer que dice se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto ese fue cuando este día en mismo día ellos fueran separados de Dios ellos se separaron de Dios que pasó después de eso ellos quedaron en el huerto ellos quedaron con ese dulce comunión con Dios de andar con Dios en el huerto ellos quedaron con eso que pasó con ellos este día fueran echados fuera del huerto y por cuánto tiempo nunca podrían regresar y había una guardia ahí para mantener la separación entre Adán y Eva y Dios ¿por qué? porque ellos desobrecieron y murieron en el concepto que está usado de la Biblia ellos fueron separados de Dios y ahora ya no tenemos problema entendiendo la muerte de Jesús es una separación de cuerpo separación de Dios quizás por un tiempo hay varias debates ahí que murió es así está claro eso pero de morir no es dejar de existir morir es separación estamos bien ahí Adán y Eva fueron separados de Dios el mismo día si nosotros entendemos el uso de morir como separación y hay muchos más ejemplos tenemos que contestar la pregunta de quién está mintiendo la Biblia por Dios hay una contradicción hay algo que Dios no cumplió porque Dios dijo el día que comieres de ese fruto morirás pero no dejaron de existir entonces el problema está con Dios o era con nuestro entendimiento si decimos esa palabra morir tiene el sentido de separación tenemos alguna contradicción ahí algún problema dificultad y se pega con lo que dice la escritura si claro que si y lo mismo en el Nuevo Testamento si cuando hay una muerte físico hay una separación del alma y cuerpo pero ninguno de los dos dejan de existir si está con dudas de eso vaya al cementerio abre huyo que va a encontrar hay cuerpos en abundancia literalmente no quiero que vaya a hacer eso si tiene dudas hay gente que trabaja y vaya a preguntar por hermano Walter él puede ayudarle de saber cómo va el asunto o puede quedar mientras que él está haciendo obvio pero no es necesario literalmente que ya veo y salen las noticias estudiantes de seminario sacando cuerpos del cementerio como parte de sus estudios bíblicos realmente no es lo que estoy recomendando ok algunos ya pueden dormir bien en la noche y no tener que preocupar por eso pero estamos hablando de separación no dejando de existir se pusieron pero muy nerviosos hablando de que si Dios murió quien es Jesús Jesús murió murió Dios si no vaya cambiándolo si murió pero estamos hablando de separación de cuerpo no estamos hablando de que dejó de existir no se preocupe tu universo es seguro Dios tiene todo bajo control vamos a voy a mencionar varias cosas va a ser difícil de capturar todo pero quiero que toma algunas notas eso le va a ayudar en camino en Lucas 16 presenta la muerte la muerte y ahí Jesús hablando el hable de dos hombres un rico y el otro pobre ambos después de la muerte son vistos tienen esa conversación entre el astro el hombre rico ellos estaban separados de sus cuerpos pero estaban todavía existiendo en esa misma historia un hombre está confortado en el seno de Abraham y el otro está en tormentas esas son las dos opciones la muerte de ambos no fue cesación fue separación del cuerpo con el espíritu encontramos en la biblia habla de Dios de Abraham Isaac y Jacob pero también dice que Dios no es Dios de los muertos sino de vivos pero menciona muchas veces en el nuevo testamento que es Dios de Abraham menciona eso en el antiguo testamento después de muerte de Abraham menciona que es Dios de Abraham Isaac y Jacob ellos todos fallecidos pero menciona que es Dios de ellos pero también dice que no es Dios de los muertos sino de los vivos que pasa con eso es que ellos han separado de su cuerpo pero no dejaron de existir entonces para confundirles bien en otras palabras los muertos están vivos está bueno eso verdad y entonces y esa no es broma eso es en serio hay mucho consuelo con eso cuando pensamos de nuestros queridos salvos muertos que están vivos ok entonces porque no están muertos están vivos y están en presencia del Señor entonces hay mucho consuelo en eso es parte del plan de Dios no se preocupe el cuerpo es desechable y va a ser desechado pero nosotros vamos a continuar con la vida eterna si quiere poner una nota y no voy a dar la respuesta en la clase si quiere poner una nota extra para su propio aprendizaje contestar la pregunta cuando comienza la vida eterna le voy a dar las dos opciones cuando comienza la vida eterna una opción sería en el momento de salvación otra opción sería en el momento de muerte no tengo el número exacto pero creo que son como 18 versículos que puede decir con exactitud la respuesta si no quiere hacer su propio estudio de eso puede pedir el primer estudio de salvación de discipulado y ahí están y uno va viendo el tiempo si está hablando de futuro presente cuando habla de vida eterna ese le va a ayudar seguimos como relacionan la muerte con cristo cristo murió en la cruz si si o no algunos todavía están como eso es bastante claro ok incluso fuera de la biblia puede encontrar esa respuesta dejó cristo dejó de existir no cristo realmente descansó porque a veces la biblia habla de muerte como dicen algunos mueren o algunos duermen pero cristo no estaba durmiendo no estaba descansando no es después de que le van a abusar su cuerpo tanto dice con una siesta tres días ya estoy al toque no 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 él murió pero no dejó de existir no dejó de funcionar como dios aunque murió no descuidó de nosotros que bueno eso esa es irresponsabilidad algunos están vivos y no cumplen con su deber jesús muerto y todavía está haciendo su deber no 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 le dije de estar señalando solo estaba hablando de jesús no de ustedes verdad que en donde murió dios dios no cesó de existir pero si voluntariamente se separó de su cuerpo terrenal para acabar la obra de redención estamos bien preguntas hasta ahí entramos en nuevas territorio ahí algunos se pusieron nerviosos preguntas ahí quién es jesús murió jesús murió dios dejó de existir dios jamás en una palabra decirme por qué dios no puede dejar de existir en una palabra eterno eterno si es eterno no hay un momento que deje de ser eterno eso es muy simple si hablamos de la vida eterna que aparece como 33 veces en la biblia cuando vamos viendo esas dos cosas juntas vida eterna y después si es que yo soy salvo y voy a tener vida eterna pero también puedo perder mi salvación que si entiende cuando comienza la vida eterna le va a ayudar con eso también seguimos razones bíblicas de la muerte de Cristo razones bíblicas de la muerte de Cristo y hay muchas voy a darle algunos pero hay más todos tienen varios versículos voy a darle el resumen breve porque quiero llegar a la siguiente lección que es acerca del Espíritu Santo y hay mucho de ver razones bíblicas de la muerte de Cristo necesitamos entender que Dios es santo un Dios santo no puede tener comunión con el pecado o con el pecador si quiere imaginar algo completamente blanco y algo sucio tocando el blanco no puede tiene que quedar santo si Dios deja de ser santo deja de ser útil por nosotros ya deja de ser Dios necesitamos que él continúa siendo santo en donde tenemos un problema con el pecado con eso entra Jesús porque como el pecado separa al hombre de Dios creando un abismo espacio y hay versículos todo eso está en sus notas la recompensa o pago del pecado es que según la Biblia muerte puede usted y yo pagar por nuestros pecados con nuestra muerte podemos morir por nuestros pecados pero no podemos pagar por nuestros pecados entonces necesitamos una expiación una un sacrificio aceptable que va a tomar nuestro lugar Jesús tenía que morir porque nosotros somos pecadores nosotros no podemos tener comunión con un Dios santo nosotros necesitamos tener los pecados perdonados esta expiación este sacrificio fue prometido que iba a ser por el Mesías él tenía que hacerlo Jesús es o es era lo mismo la obediente reconciliación él es la obediente voluntario de que él va a hacerlo en resumen Jesús murió por mi pecado como el cumplimiento del plan de redención de Dios lo que acabo de mencionar tengo como 25 versículos sería útil de estudiar eso más a la profundidad pero es necesario era necesario que Jesús muriera tendría que ser de esa forma pero por qué porque tú y yo somos pecadores y toda la gente antes y todo lo que viene después su sacrificio voluntario fue para todos de una vez y para siempre y hay muchas notas acerca de la necesidad de que Jesús muriera va vinculado con eso vamos a ir al último punto y voy a mencionar algunas cosas muy breve los resultados básicos de la muerte de Jesús los resultados básicos de la muerte de Jesús y recuerda todo eso solo funciona si Jesús es Dios llevamos un orden en la forma de enseñar eso pero él se convierta en mi sustituto voy a mencionar las cosas no tienen que tomar notas de todo ahorita pero van a quedar en sus notas para después y termina la ley mosaica no puede decir esa palabra de Moisés pues él no vino para quitar la ley él vino para cumplir la ley esa es clave él paga el precio de la redención él asegura mi reconciliación él provee la propiciación él vence a satanás eso es emocionante él provee la base para la paz con Dios él juzga la naturaleza pecaminosa y provee justificación y provee seguridad todo eso viene con la muerte de Jesús y todo eso es válido porque quien es Jesús Dios porque sólo Dios podría hacer todo eso entonces entendiendo quién es Jesús y entendiendo por qué él tenía que tener separación lo que algunos llaman muerte es por usted y por mí si Jesús no es Dios no hay salvación si Jesús no iba a ser separado de su cuerpo por un tiempo no habría salvación si Jesús no pagaba los precios por nuestros pecados no habría salvación pero Jesús hizo todo eso en donde podemos concluir que hay salvación y está disponible para todos necesitamos recordar que cuando hablamos del evangelio no es solamente que Jesús murió él murió y resucitó todo va vinculado y es importante de ver que él hizo todo por nosotros hay mucho en eso pero quiero ver si hay preguntas en esa sección algunas preguntas quién es Jesús Jesús murió murió Dios dejó de existir Dios aunque fuera solo por un momento no en ningún momento porque Dios es eterno estamos bien hace 35 minutos ustedes estaban con dudas con eso no no miedo de las preguntas difíciles no solo cerrar su mente porque usted dice no puedo decir eso necesitamos entender qué dice la Biblia ¿estamos bien ahí? ¿quién ha aprendido algo hoy? good ¿listos para ir a casita? pero no lo vamos a hacer todavía ¿qué? seguimos con la siguiente lección solo quería ver quién estaba conmigo todavía yo aquí quedo solo no hay problema yo sigo ahora vamos a entrar en otra doctrina esa es la palabra que cuesta decir no sé por qué felicidades si ustedes pueden decirlo bien neumatología entonces y ni sé por qué necesita el P ahí no la culpa pero yo no escribo ninguna de esas palabras vienen de la palabra en griego la palabra neuma significa viento soplo o espíritu neumatología entonces el estudio del espíritu santo ¿dónde tengo eso? aquí lo que estaba botando aquí antes esas palabras aquí son para ayudarles recordándoles solo pongo elogía al final de cada una de esas palabras y está viendo las doctrinas que estamos viendo entonces estamos estudiando el Espíritu Santo comienzo brevemente diciendo que probablemente esa doctrina del Espíritu Santo es uno de los más mal entendidos que haya con con nosotros no vamos a confundirse con un montón de herejías vamos a ver que dice la Biblia estamos bien con eso quien cree que la Biblia es verdad quien cree que la Biblia es la palabra de Dios preservada por nosotros quien cree que de la Biblia vamos a aprender todo lo que Dios quiere que sepamos ok en donde estoy muy consciente que hay muchas enseñanzas fuera contrario diferente o alterado a lo que yo voy a enseñar pero le doy el reto miren mis ojos tengo cuatro quiero que vean los cuatro le doy el reto mostrarme de la Biblia algo que sea diferente del Espíritu Santo mostrarme de la Biblia de donde vienen esas teorías y herrías porque si no viene de la Biblia yo no estoy interesado estamos bien entrando en ese estudio super mal entendido necesitamos regresar a lo básico que dice la Biblia en sus notas escribir las siguientes palabras que dice la Biblia y en cada una de las doctrinas necesitamos regresar a esa pregunta que dice la Biblia no sé cuántos versículos hay no vamos a ver todos 60 quizás solo en eso la Biblia si tiene cosas que dice acerca de Espíritu Santo pero muchas veces no dice lo que muchas iglesias están practicando solo para ayudar a algunos las iglesias que van a tener más erróneas las doctrinas del Espíritu Santo va a ser todas las iglesias pentecostales todas las iglesias pentecostales crismáticas todas las iglesias proféticas todas las iglesias de la luz del mundo y toda esa rama podría seguir con la lista pero esa va a ser inclusivo para todas las iglesias van a tener conclusiones erróneas fuera de la Biblia contrario de la Biblia con respecto al Espíritu Santo dice mire pastor y no le da miedo y pena hablar de ellos no sabe por qué esa es mi autoridad no estoy preocupado que algún falso apóstol me va a llamar fuego de cielo por hablar mal de ellos porque realmente no me interesa lo que hace nadie lo que me interesa es que dice la Biblia estamos bien ahí necesiten entender lo que dice la Biblia es contrario a lo que hacen muchos hoy en día la forma que están practicando religión es muchas veces en contrario con la palabra de Dios pero nosotros tenemos la palabra de Dios preservada por nosotros si o no es cierto lo que dice la Biblia que es nuestra autoridad final la Biblia si alguien hace algo contrario a la Biblia quien tiene la razón la Biblia entonces entramos en eso conscientes de que no todos están de acuerdo pero si puede mostrarme de la Biblia donde estoy equivocado hablamos pero al contrario regresamos al mismo de Génesis 2 si no entendemos lo que dice la Biblia vamos a llegar a conclusiones falsas estamos bien ok vamos a ver en otro momento vamos a tener más dudas creo yo ok vamos a ver la personalidad del Espíritu Santo la personalidad del Espíritu Santo es solo mencionando algunas cosas no debemos tener miedo de hablar del Espíritu Santo a veces por el abuso del tema del Espíritu Santo con los que los bautistas los que creemos y seguimos la Biblia tenemos miedo de hablar del Espíritu Santo eso no es correcto es un tema bíblico y nosotros debemos dividir bien toda la palabra de Dios no vamos a ir eligiendo unas partes que sí unas partes que no el Espíritu Santo es una persona ya que no tiene un cuerpo debemos recordar que la personalidad no se equipara con la visibilidad la personalidad existe cuando encontramos intelecto emoción y voluntad eso es muy clave algunos tratan de describir Espíritu Santo como una fuerza parecido a electricidad quien ha sentido en su cuerpo electricidad quien le gusta eso yo recuerdo de niño con mi mellizo estamos discutiendo como funciona electricidad estamos pequeños todavía él tenía una teoría yo tenía otra teoría había habíamos visto que mi padre cuando estaba construyendo una parte de la casa habíamos visto que el mismo cable que llegó a la toma también aparentemente fue a la luz entonces yo dije a mi hermano esa toma controla la luz ese es el mismo del switch en la pared y dijo que no yo dije que sí y yo estamos debatiendo eso no sé dónde estaba mi madre en ese momento en descrito de cinco minutos que casi terminó la vida de mi hermano pero estamos discutiendo eso donde yo voy y digo mire quizás teníamos cinco o seis años en en switch enciende la luz apago aquí enciende la luz apaga la luz y digo mire la línea va de switch a la toma y también va a la luz tenía medio razón en eso no estaba exactamente como yo estaba pensando entonces yo dije mire si nosotros conectamos algo a la toma teníamos ahí una sacapunta eléctrica funciona pero estamos que no enciende la luz y digo pero si nosotros conectamos los dos lados de la toma va a encender la luz él me dijo que no yo dije que sí no sé por qué pero él se puso que él iba a probar y él va a probar con un clip de papel es lo que veíamos en el momento sin uling en donde él agarra ese clip lo básicamente enderezamos y lo hacemos en u él lo agarra así para meterlo en la toma para encender la luz encendió la luz de él pero no del foco él quemó profundamente como por adentro sus dedos donde tenía el clip y apagó las luces de la casa menos mal que habían puesto un dado ahí para que no quemara toda la casa esa parte de la casa estaba recién construido por eso estaba observando el cableado pero la casa en sí era como una extensión estaba muy simple en un lugar donde podíamos hacer estudios estamos estudiando electricidad en este momento pero esa no era parte del currículo en donde es pero la casa estaba conectada con las casas muy simples se queman en menos de cinco minutos todita la casa no queda pero nada y son muy peligrosos si hay un fuego ahí es poco lo que salen vivos de la casa solo buscando la puerta se consumen pero de inmediatamente no tenemos casas así en el salvador aquí pues puede quemar algunas cosas adentro pero no va a quemar la casa está hecho de concreto entonces cuando hicimos eso quemó los dedos de mi hermano quedó quemado y pues desformado la toma en la pared se quedó negro la pared recién pintado y viene mi madre con una pregunta ella dice ¿qué están haciendo? están haciendo mire quien tiene marcas en su dedo como que están haciendo que está haciendo yo que estoy diciendo nada aquí estoy mire tratando de salvar la vida de mi hermano él insistía que quería poner eso ahí eso realmente fue mi idea esa fue la estrategia que yo tenía yo tenía las ideas mi hermano tenía el valor de probarlos a él le caía el castigo y yo como pobrecito y sigo con mi vida después mi madre comenzó de decir mire uno puede hacerlo y el otro va a recibir castigo por decirlo de hacerlo yo como eso no es justo pero la electricidad nunca se vio pero si sentía la presencia dejó evidencia marcas le costó meses que salieran esas marcas de sus dedos estaba pero profundo un milagro que no encendimos toda la casa y quedamos de huérfanos entonces es solo la gracia de dios a veces por los necios entonces y solo pues si algunos tienen duda le puede explicar cómo funciona electricidad pero no es así no va a encender las luces conectando a la toma va a tener otros problemas entonces lo que sucedió es que sintió el efecto de electricidad pero en ningún momento vio la electricidad a veces puede ver una chispa pero ese no es electricidad en sí ese es relacionado con el metal que está ahí y está viendo que una parte de eso está saliendo la electricidad es una fuerza y básicamente está controlado nosotros necesitamos entender que cuando hablamos del Espíritu Santo él no es una fuerza es una persona es diferente y vamos a explicar por qué es una persona pero necesitamos entender que no es una fuerza es una persona y igual como es Dios es todo por roso dice ah esa es fuerza es diferente de ser todo por roso y ser una fuerza hay una diferencia entre electricidad y un ser todo por roso estamos de acuerdo con eso y vamos a ver que perdón el Espíritu Santo tiene personalidad vamos a ver acciones del Espíritu otra vez listas grandes muchos versículos por lo menos anotan las acciones los versículos las reverencias se puede llenar después otra vez yendo a sus notas pero encontramos en Hechos 13 2 que Él habla Espíritu Santo habla el Espíritu Santo también intercede Él habla Él intercede esas son acciones el Espíritu Santo testifica el Espíritu Santo manda y dirija el Espíritu el Espíritu Santo supervisa la obra el Espíritu el Espíritu el Espíritu guía nuestras vidas los que somos salvos el Espíritu el Espíritu Santo nos enseña una pregunta puede electricidad hacer una de esas cosas puede una persona hacer esas cosas sí tiene personalidad esas son cosas que requiere la habilidad de razonar esas son acciones no es lo mismo de una fuerza electricidad es útil tenemos electricidad en el edificio puede ver las luces encendidas tienen que ser conectados pero ese no es el Espíritu Santo el Espíritu Santo tendría muchas más cosas en común que con nosotros o nosotros con Él que con electricidad porque Él va a razonar Él va a involucrarse Él va a accionar cosa que se requiere personalidad de hacerlo pregunta ¿hasta un punto tiene animales personalidad? ¿hasta un punto sí? ellos reaccionan ellos actúan algunos son bravos algunos son amables tienen una personalidad ¿hasta un punto? eso es algo único por un ser vivo no funciona por ningún tipo de fuerza estamos bien ahí hay una diferencia podemos ver también reacciones del Espíritu donde primero hay reacciones del Espíritu y también hay reacciones del Espíritu si va a reaccionar eso requiere inteligencia reacciones del Espíritu él puede ser contristado ser causado de ser triste y nosotros tenemos como mandamiento de no contristar el Espíritu Santo él puede ser enojado el Espíritu Santo de Dios puede ser enojado todos van a comenzar con puede ser como le dije antes solo poner las comillas en las primeras dos palabras y solo poner la palabra que viene después Espíritu Santo puede ser probado o tentado eso está interesante hecho 5 9 también en Isaías va a encontrar eso puede ser resistido puede ser blasfemado solo una nota de blasfemar ese es atribuir al Espíritu una obra de Diablo o atribuir al Diablo una obra del Espíritu eso es blasfemando el Espíritu que esas son reacciones del Espíritu se va a reaccionar tiene que tener personalidad tiene que tener inteligencia es muy importante que entendemos eso porque muchas veces cuando vamos encontrando conceptos erróneos acerca del Espíritu Santo viene hasta la raíz de que algunos lo toman como una fuerza en vez de una persona pero el Espíritu Santo es Dios quien es el Espíritu Santo Dios es una parte igual de la Trinidad que significa la palabra Trinidad Tres en uno tenemos el Padre Dios Dios el Padre tenemos el Hijo Dios Dios el Hijo tenemos el Espíritu Santo Dios Dios Espíritu Santo no importa el orden que pongan las palabras siempre va a tener lo mismo él es personalidad tiene personalidad tiene inteligencia tiene la habilidad de razonar vamos a ver la deidad del Espíritu vamos a ver la deidad del Espíritu de ver que él es Dios demostrar que el Espíritu Santo tiene las marcas de la personalidad no es la misma cosa que probar que él es Dios el propósito de esa sección es mostrar que la persona del Espíritu Santo es coigual al Padre y al Hijo en la Deidad uno de los versículos anteriores o bueno realmente fueron los puntos todos están basados en versículos los puntos anteriores muestra que tiene personalidad pero eso no muestra que es Dios el siguiente muestra que es Dios y no solamente un Espíritu con personalidad atributos del Espíritu vamos a encontrar algunas cosas muy interesantes esos son específicos para el Espíritu y no para el Padre no para Jesús en el contexto de esos versículos esos atributos pertenecen al Espíritu Santo omnipotente pregunta quien es omnipotente Dios y si Espíritu Santo es omnipotente él es Dios omnisciente omnisciente quien es omnisciente Dios y si Espíritu Santo es omnisciente él es Dios omnipresente él muestra en cada cristiano en un momento en todo el mundo omnipresente otra atributo de Dios él es eterno y aquí es interesante saber qué verbo usar pero él es muestra reciba amor él es amor Espíritu Santo es amor reciba amor muestra amor reacciona al amor él es santo todos esos atributos son atributos que pertenecen a quién pertenece al Espíritu Santo pero solamente pertenecen a Dios en donde por los atributos del Espíritu que son igual de atributos que son solamente para Dios que podemos concluir de eso el Espíritu Santo es Dios acciones del Espíritu acciones del Espíritu tienen los atributos ahora las acciones él crea decimos lo mismo de Dios Padre Jesús y ahora el Espíritu Santo él regenera regenera también el Espíritu Santo resucita va a encontrar en la Biblia que Jesús resucitó a él mismo que el Padre resucitó a Jesús y también que el Espíritu resucitó a Jesús qué bonito eso dice ah es un trabajo en equipo es un trabajo de Trinidad tres en uno él transforma Espíritu Santo transforma Espíritu Santo salva leímos hace poco Romanos 10 13 quién puede decir Romanos 10 13 en voz alto porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo puede Jesús salvarle uno de sus títulos es salvador Espíritu Santo salva Dios salva el Padre entonces quién salva Dios todo parte de Trinidad él tiene atributos que pertenece solamente a Dios ahora veamos el papel del Espíritu el papel o rol del Espíritu lo que él hace en nuestras vidas la mayoría de esos aplican al salvo pero Espíritu Santo es el que va a dar convicción que es necesario para ser salvo antes de ser salvo Espíritu Santo hace una obra después de ser salvo tiene muchas obras que hace con nosotros uno de esos es de convencer y convence a nosotros de pecados ese sería tanto antes y después de la salvación quien tiene la experiencia de pecar y después sentir culpable quien tiene experiencia que los demás son inocentes ok felicidades esa es evidencia de la obra del Espíritu Santo usted personalmente lo ha sentido porque él convenza a nosotros de los pecados él regenera ese es uno de sus papeles de regenerar esas son palabras específicas que usan la biblia con todas las referencias que están ahí el llena podemos ver eso en el antiguo testamento y en el nuevo testamento ese siempre va a ser relacionado con servicio es personal es individual es algo que dos lados de eso en antiguo testamento podemos ver por ejemplo en Sansón que vino el Espíritu de Dios sobre Sansón y él hace cosas milagrosas de enorme fuerza de levantar todo el portón de la ciudad y llevarlo a otro lado de matar a mil soldados solo usando un juez vino el Espíritu Santo de Dios sobre él por este momento para hacer algo va a encontrar en el nuevo testamento también que hace mención de eso por ejemplo Pedro siendo lleno de Espíritu Santo y él predicando y los resultados son asombrosos wow tres mil personas que este día va a ser salvo y bautizado de un solo alguien recuerda el día que Jesús tenía un día así debería tres mil personas de creer en el mismo día en el ministerio de Jesús había un día así él tenía un día que predicó y se fue la gran multitud media predicación que tal Jesús dice mire si quiere decir mi discípula así son las cosas y alguno dice ah pues no me voy eso no es para mí solo que en los doce Jesús pregunta y ustedes se van a ir también dejame solo pues y Pedro dice a quién vamos a ir tú tienes la palabra de vida mientras que está diciendo eso me imagino que todavía puede haber el gran éxito de personas que van saliendo por allá y dónde vamos a ir ellos ahí se van nosotros aquí quedamos ese fue Jesús predicando quien cree que Jesús era buen predicador quien cree que Jesús tenía el poder de Dios en su vida pero cuando vino o cuando menciona que Pedro estaba lleno de espíritu y él predicando que sucedió tres mil personas siendo salvos bautizados este mismo día interesante ese tipo de resultados fueron reservados de ver hasta que vino el Espíritu Santo no lo vimos antes de eso el Espíritu Santo se lo se coloca en el cuerpo estamos hablando en el cuerpo de Cristo esa sería la iglesia Espíritu Santo sella todos los cristianos quedamos sellados por el Espíritu Santo eso implica marca de propiedad implica identificación genuinidad somos de Cristo sellados eso está bueno Espíritu Santo asegura asegura equipa equipa estamos hablando mayormente de los dones espirituales sólo una nota ahí va a encontrar esas listas de dones espirituales en 1 Corintios 12 y Romanos 12 cabe estudiar eso pero no cabe en el estudio de hoy pero sería bueno de examinar esas listas 1 Corintios 12 Romanos 12 va a encontrar en Romanos 12 que fue escrito después que falta los dones de señal donde hay mucha énfasis en la iglesia carismática pentecostal porque faltan los dones de señal hablar en lengua sanar etcétera porque ese fue por un tiempo específico y ya no era el énfasis el énfasis en la lista de los dones espirituales siempre relaciona con el ministerio de la palabra ok entonces estamos viendo que el espíritu santo está equipando el espíritu santo siguiente santifica el espíritu santo santifica también el espíritu santo capacita espíritu santo capacita y el espíritu santo muera donde muere el espíritu santo en el corazón o en la persona la personalidad en centro de sus emociones de cada persona que es santo nosotros entendemos o debemos entender que espíritu santo sigue activo en nuestras vidas hoy en día espíritu santo es personal y divino él es llamado dios tiene los atributos de dios hace la obra de dios y es reconocido como tal en el nuevo testamento mientras algunas denominaciones pueden mal interpretar su ministerio esa no es razón para los bautistas de rehuir de esta doctrina espíritu santo es muy importante tiene un lugar cabe mencionar y no sería malo tomar nota de eso jamás el espíritu santo es el énfasis de la trinidad jamás iglesias que ponen énfasis en el espíritu santo están hablando fuerte donde la biblia habla suavemente eso no es bueno estamos podemos tomar en contexto la obra y ministerio del espíritu santo aunque hay más versículos en la biblia que hablan del espíritu santo cada uno de los puntos que mencioné y otros que no mencioné que están en las notas todos llevan versículos varias y algunos llevan pasajes completos solo las citas creo que son alrededor de 60 versículos o más la biblia habla claramente del espíritu santo si usted lea los las cartas del primero segundo corintios donde hay más confusión del espíritu santo pero leerlo en su contexto y leerlo todo no solo leer uno de los versículos usted va a llegar a la conclusión y decir y cómo se confunde de eso es tan simple tan claro por qué hay iglesias que practican de otra forma y aunque no puedo contestarle por qué hay iglesias que practican de maneras incorrectas su adoración a Dios lo puedo decir yo y mi casa se veremos a Jehová yo como cristiano voy a decidir a Dios bíblicamente voy a dirigir a mi familia bíblicamente voy a dirigir a los ministerios donde Dios me ha puesto bíblicamente y si hay gente en otros lados que hacen cosas que no sean según la biblia es cosa de ellos pero yo voy a seguir con lo que la biblia dice porque la biblia que es la palabra de Dios pero pero es en las preguntas que estamos haciendo mencionamos que es la verdad de Dios que ha sido revelado inspirada Dios verdad que Dios reveló y dejó escrito por nosotros aquí está preservado por nosotros en donde nosotros necesitamos quedar con lo que la biblia dice y uno dice mire pastor pero porque hay tantas creencias raras básicamente por ignorancia de la biblia por eso comenzamos estudiando la doctrina como se llama la doctrina de la biblia como como quien es Jesús quien es el Espíritu Santo una pregunta rápida de todo lo que hemos visto hoy hay mucho estoy consciente de eso por eso tienen muy buenas notas de usar y quiero animarles de aprovechar eso algunas preguntas muy bien vamos a terminar en oración padre gracias que podemos servirte tenemos tu palabra para guiarnos guiarnos ayúdanos de poder capturar las doctrinas muy importantes de tu palabra y de poder aplicar en nuestras vidas poder con valor enseñar también a otros gracias por tener tu palabra para guiarnos paso a paso y te pido que todo lo que hacemos puede ser hecho según tu palabra y que podemos ser sensible a tu santo espíritu para hacer todo de la mejor manera guiarnos este día y permítenos de ser útiles en tus manos y oramos de su nombre jesús amén muy bien gracias mañana va a ser formato parecido si no logró contestar que si hizo las tareas pendientes conociendo al pastor él va a volver a poner las mismas preguntas ojo si sus tareas y nosotros revisamos eso y mañana aparece esa misma pregunta técnicamente está recibiendo puntos por la misma pregunta repetida eso está bueno está recibiendo más de una vez el crédito por el mismo trabajo también significa si vuelva mañana sin haber hecho su tarea va a perder otra vez puntos por la misma tarea mi recomendación sería que hacer la tarea están despedidos